Hola que tal y buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylands, a nuestra pequeña región de Snowfall, seguiremos avanzando en el día de hoy poco a poco en un montón de cosas que hay por hacer, la verdad que si, esta cámara cinemática del juego mola un montón, está nevando muy fuerte, se están llenando las carreteras de nieve, lo cual es parte del interés del DLC, con lo cual maravilloso, vamos a seguir ampliando un poquito nuestra ciudad, tenemos un esquema parcialmente incompleto porque estamos trabajando en muchas cosas a la vez y por supuesto, hasta que no esté cerrado en unas proporciones digamos un poquito más grandes, las zonas exteriores siempre van a arrastrar cierta cantidad, de pequeños, bueno pequeñas incorrecciones, me encanta esta vista todo nevado, me parece mucho más uniforme la vista de la ciudad desde luego así, cuando está todo el terreno verde porque sobre todo los pases de tierra se ven muy completos, todo blanco que es lo que esperaría y eso me gusta bastante, en fin, ¿qué hacemos? pues tenemos un montón de problemas, básicamente tenemos un problema muy gordo y es el presupuesto que no nos da para todo, con lo cual con este presupuesto que tenemos ahora mismo, con este presupuesto tenemos un problema bastante serio, es que no producimos casi energía para los ciudadanos que tenemos, pero vamos a intentar aprovecharlo un pelín más, ¿de acuerdo? vamos a traer, por ejemplo, esta carretera es de subida, bajada, esto tendré que setearlo un día tranquilamente para verlo exactamente en perspectiva porque si no es un cacao bastante interesante que tenemos que ir apañando poco a poco, pero bueno, el objetivo es que las calles sean todas alternas, que si una suba la otra baja, en fin, todo esto así, por cierto, esto no quedó simétrico, se ha quedado desplazado un huequecito para allá, esta zona es ligeramente más chiquitaja, pero vale, viviré con ello, no pasa nada, no era mi intención, no quería hacerlo, pero salió así, pues no pasa nada, esto de aquí también lo vamos a habilitar, que es más gente y básicamente más gente, es más capacidad de generar más ingresos porque son más ciudadanos pagando, básicamente, con lo cual nos ampliará esto un pelín para tener más gente en la ciudad que vayan pagando impuestos que nos interesan un montón, por cierto, agua para esta gente, enseguida traemos aquí una cañería, traemos otro más por aquí, por supuestísimo para estos otros ciudadanos y otro más por la zona final para que todo esto esté bien listo, por cierto, aquí he visto que hay un pequeño error que no me gusta nada, es que aparecen unas flechas en un sentido que no tienen sentido, va a dar la redundancia y creo que esto está bastante mal seteado, con lo cual no hay vehículos entrando ahí y esto va a ser un problema ahora y siempre y no, no es esa la cosa, así que vamos a alargar este tramo un pelín más, por cierto, creo que el audio está un poco desequilibrado en cuanto a que tenemos la música muy flojita y el volumen muy fuerte, vale, vamos a cambiar esto así ligeramente a ver qué tal, si me escucháis un poco mejor, perfecto, bien, pues lo siguiente, vamos a ver, esta, la que sale, va a salir pero en una distancia un poquito superior, tampoco mucho, sencillamente con esto nos alcanza, vale, con esto, esto y esto apañado y estas otras vienen exactamente a seguirle el juego, esta hace de aquí para allá, esta hace el camino inverso y esta incluso podría ser de doble sentido porque quién sabe lo que puede pasar ahí, ahí pueden pasar de todo, con lo cual pongamos estas de doble sentido todas para que los vehículos puedan realmente llegar a las zonas que tienen que llegar, porque si no me temo que aquí todos los vehículos no van a poder venir, ahora sí que debería estar esto bien seteado, esta es de vuelta, esta es de entrada, por aquí podemos entrar, venir para acá, recorrer todas las zonas en principio, te puedes bajar por aquí, subir por esta otra, ahora creo que sí está todo listo, funcionando y más o menos bien, el vertedero tiene que estar cerquita de llenarse, está al 70%, con lo cual pronto nos hará falta todo vertedero más por aquí, pero nos hace más falta todavía, si cabe, el tema de calentar las casas con energía que no sea eléctrica, básicamente, porque gastar energía eléctrica para calentar las casas es una forma muy poco eficiente de consumir esa energía y necesitamos precisamente, pues, la geotérmica que nos va a salvar, por lo menos, durante un buen rato de tener más problemas más allá. ¿Dónde la colocamos? Vamos a hacer una pequeña zona industrializada, un poquito más alejada, digamos para allá, falta agua también en presupuesto, seguramente, porque veo cierta escasez en esta zona y eso no es normal, con lo cual sumamos un pelín más el presupuesto de aguas hasta llegar al 100%, quedamos cubiertos, así, vale, perfecto, y ya estaríamos. Bien, vale, pues nada, listo eso, lo siguiente, como os digo, es plantear este edificio que nos cuesta 55.000 o 60.000, creo que voy a poner el de 60.000, no es por nada, no el de 55.000, no es por el precio, es por el seteo, porque este es bastante chiquitajo, se nos queda como muy pequeñito y no me gusta del todo, sin embargo, este mola un montón, se ve mucho más complejo, con un montón de cañerías, un montón de cosas por ahí entre medias, y me gusta bastante más el seteo, con lo cual prefiero este muy de largo. Así que es cierto que esto, lo que va a hacer básicamente pronto, en cuanto lo tengamos, que de hecho vamos a pedir el préstamo para tenerlo enseguida, vamos a ponerlo ya mismo, pedimos el préstamo, cerramos, cerramos, vale, seguimos trabajando, el objetivo de esto es ahorrar en consumo de energía eléctrica, con lo cual vamos a plantar inmediatamente aquí, ponemos un atendido eléctrico que les dé servicio, por supuesto, de aquí hasta allá, genial, y ya nos queda poner tuberías de estas que no son precisamente baratas, ni muchísimo menos, cuestan un dineral bastante importante, de hecho no vamos a tener dinero ni para poner por la ciudad, todo el servicio que nos van a pedir, con lo cual, pues va a ser una cosa un poco dolorosa, vamos a tardar un buen rato en setearlo todo, pero no hay más remedio, creo que vale la pena hacerlo, aunque tardemos un montón de tiempo en concretarlo todo. La demanda de suelo residencial ha caído un montón, ahora tenemos demanda de suelo básicamente industrial, lo cual habrá que ir atendiendo también, por supuesto, dentro de poco tiempo, pero por ahora, con ir cambiando estas calles y dejarlas listas, digamos, para que los ciudadanos puedan aprovechar ese calor que estamos generando, pues oye, todo lo que hagamos aquí va a ser buena cosa, porque baja básicamente el coste del mantenimiento, o bueno, el gasto de energía eléctrica, y podremos reducir el presupuesto dentro de poco tiempo. Estamos consumiendo a 16 grados bajo cero 144 megavatios, lo cual es muy poquito, o sea, muy poquito, quiero decir, muy poquito margen tenemos, va el consumo de electricidad fluctuando, según si la temperatura sube y baja, y es normal, porque claro, a más frío, más gente utilizando la energía eléctrica para calentar su hogar, y entonces más gasto de energía, y ahí se nos desequilibra todo el sistema y se va un poco de fiesta. Bien, podemos ir haciendo pequeños tramos, todo esto, cada uno que hagamos nos va a permitir bajar un puntito el tema del presupuesto eléctrico, entonces esto es muy interesante ponerlo cuanto antes, invertir la mayor cantidad de esfuerzo posible para que esto sea real, y en fin, pues ir esperando a conseguir toda esa pasta, que desde luego no va a ser rápido, no va a ser fácil, pero irá llegando. Estamos ahora mismo gastando 150 megavatios, pero estamos a 23 grados bajo cero. Hace un momentito, a esta temperatura, pero hemos tenido cortes constantes en toda la ciudad, y gracias a este servicio que estamos habilitando justamente en el día de hoy, los cortes van a terminar, van a acabar muy pronto. Vale, ahora hay que saltar de aquí hasta allí, lo cual es un dinero también importantísimo, y ojo porque están todas las cosas muy muy congeladas, esto está perfectamente helado, y necesitamos que las quitanieves empiecen a dar vueltas por ahí cuanto antes, pero claro, tiene mucho trabajo que hacer, como vemos la mayoría de la ciudad ya no tiene nieve en las calles, y solamente tenemos que esperar a que las quitanieves hagan ese recorrido, que será una cosa que hagan pues tarde o temprano, no tenemos que ir empujándoles, van a ir haciéndolo, sencillamente hay que darle un margen de tiempo para que se pueda hacer todo eso. Vamos a poner un poquito más por aquí, no nos da para mucho más, quizá un tramo extra, pero veremos como la energía eléctrica ha bajado muchísimo el consumo, pese a que estamos a casi esos menos 16 grados, hemos ahorrado como unos 30 megavatios aproximadamente, y parece poco, pero es una salvajada. Así que esto vamos a poner más, podemos incluso reducir el presupuesto eléctrico ligeramente, que está lo más alto que puede estar básicamente, estando más o menos seguros de que no vamos a disminuir el suministro para ningún ciudadano. Muy bien, perfecto, bueno pues un poquito más por aquí, un poquito más por acá, el instituto estaría interesante también, calefactarlo cuanto antes, pero prefiero más bien aprovechar otras zonas, donde por ejemplo aquí cubriríamos todas las casas de esta zona, aquí también, y aquí si hacemos esto se nos queda toda esa zona descubierta, con lo cual no es lo más óptimo, así que saltaremos aquí cuanto antes, esta gente va a tener que esperar, ya me sabe mal, pero es lo que hay, no nos da el presupuesto para todo, con lo cual pues habrá que ir esperando poco a poco. Llegará el servicio a todo el mundo, por supuesto que llegará, cuanto antes mejor, pero mientras tanto pues vamos a ir haciendo lo que se pueda. A ver qué tal la pasta, pues eso, muy muy escasa desde luego. Una tempestad de gravedad, bueno eso nos va a romper algunos postes eléctricos, lo cual me recuerda una cosa interesante que tenemos que hacer y es cambiar, bueno van a empezar a caer rayos, va a romper postes eléctricos, los desastres están un poquito OP en este juego, pero en fin no importa mucho, eso va a ser una cosa quizá interesante, al menos por el aspecto visual, pero tampoco nos aporta mucho al gameplay, sinceramente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues aquí hay que hacer una madeja muy curiosa, lo primero que hay que hacer es eliminar todos estos postes eléctricos, que son un desastre, son horribles, no nos hacen ningún favor y están guarreando esta zona de la ciudad, que desde luego podría tener un seteo mucho más sencillo, como es por ejemplo un cable eléctrico que dé un saltito muy simple de aquí hasta aquí, de hecho incluso podemos aprovechar esta zona interior, pero no importa, suenan un montón de truenos, un montón, y siguen cayendo rayos, pues a lo loco, en un día soleado, ¡buah! Dios mío, madre mía, en fin, no pasa nada, quiero decir, cosas que pasan. Vamos a ir borrando entonces ya lo que viene siendo los postes de la luz, que ya no nos harían falta, que serían todos estos de aquí, porque vamos hasta este punto aproximadamente sería innecesario, de hecho como vemos incluso el cementerio es capaz de hacer que la electricidad salte de este puntito a este otro, ponemos aquí un poste para garantizar que eso siga siendo así, genial, y ya nos podemos llevar por delante, pues todo esto, vamos a volver a la vista sobre tierra básicamente, y postes de la luz que se van marchando, que a la gente ni le importan, ni le afectan, ni les parecen muy feos, pero a mí me parecen horribles. En principio no deberíamos perder de mucho servicio eléctrico, pese a que tengamos una tormenta tan intensa, porque prácticamente no tenemos cables por toda la ciudad, con lo cual no debería representar un problema muy muy serio, aunque habrá que esperar a verlo. Dios mío, ¿qué pasa? Parece que hemos hecho algo mal y se ha enfadado con nosotros Dios o algo así, yo que sé, venga, otro más, ale ahí a tope, esto fuera. La nevada es súper copiosa, empieza a haber un incendio forestal interesante, en una zona nevada no sé cómo se extiende un fuego forestal, la verdad no tengo mucha idea, no tengo mucha idea, quiero decir, no tengo ni puñetera idea de cómo funciona eso, si es tan grave o no, pero es posible que se pueda dar eso, no sé, aunque a mí me parece una cosa un poco increíble, un incendio en una zona forestal, imagino, lo veo algo complejo, pero seguro que, yo que sé, pues hay algún ingeniero forestal en el canal y que puede decir lo contrario y no me extrañaría nada porque ya ha pasado más de una vez. Por cierto, respecto a eso, habéis dicho, gente que me vís en Canadá, incluso, rapela, es muy común que haya enormes plantas, miremos, pilla el rayo a medias, ahí lo tenemos, es muy común que en zonas, aquí en un árbol justo, eso, que en áreas como en Canadá haya plantaciones de árboles en zonas completamente nevadas, y es en plan, te lo digo yo que vivo en Alaska o en Canadá, y es como, pues si tú vives en Alaska y has visto eso, pues yo me pongo un punto en la boca y no tengo nada más que decir, porque qué sé yo, entonces me gusta porque así podemos seguir haciéndolo, también es cierto, otra cosa que habéis dicho, y es que lo que son los invernaderos están en las granjas, no están en los, claro, es un poco raro, ¿no?, tener quizá invernaderos para meter árboles, no lo sé hasta qué punto, seguramente haya alguien por ahí que tenga, pues un montón de plantaciones de árboles de estos así en invernaderos, no sé, es que sin internet hay gente pato, lo sabéis, hay gente experta en casi todo, entonces me gusta un montón cuando recibo esas opiniones de gente que realmente está formada. Bien, ese vicio de carreteras funciona fatal, la central de mantenimiento de Quitanieves no está teniendo casi máquinas, tenemos 3 de 3 solamente, lo cual es muy poquito, con lo cual entiendo que deberíamos recuperar parte del presupuesto, que está muy bajo, subimos esto un pelín y aparecerán al menos un vehículo más o dos, y eso quizá nos dé margen suficiente para limpiar el resto de zonas. Salen 3 vehículos, doblamos el número de Quitanieves, es importante porque hay una tormenta de nieve muy, muy intensa ahora mismo, y si no lo hacemos, pues va a haber problemas serios dentro de poco. Bien, ¿qué más me gustaría hacer? Pues lo que me gustaría hacer ahora sería plantear aquí una rotonda extra, necesitamos aquí una rotonda sí o sí, porque este follón enorme que estamos liando aquí es en parte, porque esta conexión es una provisional, que es una auténtica marranada. Nieva, pero como vamos a lo loco, este atasco no está facilitando las cosas, porque está haciendo que esos vehículos frenen todo el rato, se queden ahí parados, no estamos cumpliendo con los servicios, y eso es un problema. Miramos de aquí hasta aquí cuántas unidades tenemos, creo que treinta y tantas, treinta y cuarenta, desde aquí hasta aquí tenemos treinta y seis, hasta el centro de la rotonda cuántos habría aproximadamente, que es lo importante, hasta el centro de la rotonda tenemos que medir desde aquí, sería este puntito, tenemos cuarenta y uno, de hecho quizá cuarenta y dos, voy a quitar la guía para vías, voy a dejar únicamente el mapa cuadrícula para podernos centrar en este punto medio, quitamos esto y medimos esta distancia exacta, son cuarenta y dos unidades, vale, genial, bueno, pues de aquí hasta allí, cuarenta y dos más, creo que sí, ¿verdad? ¿Lo estoy haciendo bien? Creo que sí, cuarenta y dos, vamos a borrar este tramo de hecho, y abragamos este cuarenta y dos hasta la zona final, básicamente es hasta aquí, este es el punto, y es justamente, no perdemos el número si nos agachamos tanto, hay que llevarlo hasta aquí, vale, cuarenta y dos, de hecho esta vía se puede quedar, y aquí empezaría nuestra rotonda, justamente es el punto inicial de la rotonda, con lo cual haremos una rotonda de ocho de ancho, que quizá incluso superponga esta zona un pelín, y tenemos que romper una pequeña parte, pero no me preocupa mucho, vamos a romper todo esto también, de hecho, vamos a medir de aquí hasta aquí, tenemos siete, ocho, sería, es el punto, de aquí hasta aquí tiene que haber ocho también, vale, pues una curva, perfecto, estructurada, ocho, más ocho, más, más ocho hasta aquí, aquí es donde quizá vamos a tener el pequeño follón, porque no va a buscar un punto entre el medio, nos va a decir que dónde vamos, es en plan, pero qué dices, rapela, qué estás haciendo, pues vamos a tener que romper esto un pelín, como os digo, esta zona industrial, pues está, está cercana a desaparecer, no ya mismo, porque tampoco nos interesa, ni nos conviene, ni me apetece mucho, no nos molesta tampoco realmente, pero en cuanto empiece a molestar, por supuesto, la migraremos, habéis dicho también en comentarios, rapela, ¿por qué no, se ha conectado esto? creo que sí, ¿por qué no mantienes el seteo de calles este para el futuro? porque era algo muy provisional, que hicimos ahí, y que no tiene sentido para mí, estamos buscando una ciudad bastante simétrica, con lo cual dejar eso ahí, pues no, no me parece que tenga mucho sentido, para mí, como os digo, ya os digo, esto es una cosa completamente personal, rompemos todo esto fuera, fuera, vamos a traer de vuelta, esta es un nes hacia la rotonda, esta vendría recta perfectamente, a engancharse a esta de aquí, genial, estaría lo mismo, pero en sentido inverso, lo cual cambiaremos pronto, los postres de la luz se van, pero vamos y se van, ahora mismo, no os preocupéis, esto llega hasta el final casi, donde conectamos, y hemos deformado la rotonda, desformado no, deformado la rotonda ligeramente, con lo cual hay que replantearla un pelín, un pedacito, me cuesta menos volverlo a hacer, la verdad que no hacerlo, creo que está feo, ir arrastrando ese tipo de fallos, por pereza, al final termina ser repindiente, aunque aquí hemos visto 92 con no sé cuántos grados, eso tampoco me gusta mucho, espérate, que problema hay aquí, 8 por 8, 92 con 8 grados, y eso por qué, no lo sé, vamos a probarlo otra vez, porque me extraña esto mucho, quizá lo hemos deformado ya de antes, es posible, no lo sé, 8 por 8, 90 grados, perfectos, 8 más, vale, ahí tenemos esa guía para vías, quizás lo que nos está haciendo la fiesta, es que complejo esto, de hacer perfectamente cerrado, 90 grados, ahí ha quedado maravillosamente centrada, perfecta, y de Onia, bueno, pues entonces vamos a cerrar esto desde aquí, fijamos la parte central, para que no se rompa en mil pedazos, este segmento casi, podemos borrar un poquito más, para alargarnos hasta donde ha llegado el otro, que es esta línea justamente, esta está aquí, y ya buscamos el nodo, buscamos el nodo, se queda un pelín, con un pequeño ángulo, un poco deforme, un poco raro ahí, yo juraría que se está alejando, de la vía principal, juraría que, me da la sensación, de que se está alejando ligeramente, que tiene una pequeña corrección, de ángulo allí, que no entiendo muy bien, de dónde viene, pero que tenemos que fijar, para evitar, ah, mira, ha hecho esto, se ha venido un poquito para afuera, porque ha buscado la guía, está para vías, bueno, pues ahora sí, nos queda perfectamente orientado, o casi casi, este se conecta por aquí, borramos la estructura central, que no vale para absolutamente nada, y casi casi, pues también nos vamos a cargar, estos puestes eléctricos, porque están en mitad de la calle, básicamente, y porque es mucho más interesante, llevarlos del tirón directamente, no así, con lo cual, alargamos un poquito de segmento, líneas de alta tensión, que llegan hasta aquí, la electricidad llega a todas partes, y podemos cambiar el seteo de calles, y recuperarlo, está puesto ahora, el tiempo reactivado, no pasa nada, vamos a setear toda la rotonda, en primer lugar, perfecto, así, 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 todo bien seteadito, esto iría para arriba, genial, y esta, ojo, que pasa aquí, ah, bueno, que lo he puesto de abajo hacia arriba, este iría para arriba, perfecto, y estaría para abajo, así, y así, bien, el objetivo, bueno, luego esto lo cambiaremos, vale, porque aquí va a haber una especie de pequeño fallo de seteo, que iremos corrigiendo en el futuro, vamos a poner por cierto, esta antes de nada, antes de seguir hablando, si no se me olvidará, y la dejaré sin hacer, no hay suficiente pasta, bueno, no pasa nada, mirad, aquí, esta calle pasa por arriba, veis, y la que cruza pasa por debajo, en la siguiente rotonda, esta calle pasará por debajo, y la siguiente pasará por arriba, de acuerdo, vamos a ir haciéndose saltito todo el rato, al igual que en esta, veis que la calle principal va por debajo, y las exteriores pasan por arriba, se unirán a la rotonda, bueno, pues en esta, estas se unirán a la rotonda, y estas pasarán por debajo, y la evitarán, de acuerdo, así vamos alternando un poco los recorridos, haciendo que sean más funcionales, espero, y conseguiremos que el tráfico, pues se distribuya mejor, si es posible, esto está invertido todo completamente, porque es hacia arriba, y esta es hacia abajo, si no nos da el dinero para cambiarlo todo, nos falta un pedacito chiquitín, vamos a dejar que corra el tiempo, algo más rápido, para poder hacer esa caja, y poder poner este tramo, y dejar al menos este esquema completo, que los vehículos puedan entrar, y salir fácilmente, de la zona industrial, aunque también le hemos pegado, un palo bastante interesante, y nos hemos cargado, pues una zona realmente, que era necesaria romper, pero bueno, en fin, no pasa nada, vamos a unir esto de vuelta hacia acá, creamos un nodo ahí extra, pero como está fijado, no se va a romper, y así estos vehículos, se moverán de una forma, un poquito más funcional, de hecho, esto puede estar unido, hacia aquí abajo, porque esa industria está rota, y esto en principio, pues ya sería suficiente, para funcionar con cierta elegancia, más o menos, empieza a haber unas retenciones, bastante curiosas ahí, lo cual es normal, pero es porque había, muchísimos vehículos atascados, que pronto empezaron a circular, y dejarán de dar la lata, por cierto, el cementerio, mal, ¿por qué? pues mal por esto, vamos a poner un caminito, que venga desde aquí hasta aquí, podemos incluso cargarnos este otro, y dejar el cementerio unido, por esa parte, bien, vale, incendio forestal tremendo, que está calciando, todo este bosque de, de abetos, en fin, bueno, ¿qué hacemos con eso? y ojo, porque la zona forestal, tiene pinta de ir a arder también, seguramente, aunque esté todo nevado, va a arder, bueno, no pasa nada, no me preocupa demasiado, podemos incluso poner un poquito más, de zona industrial, porque al final, genera pasta, es cierto, aunque tarde le cueste, no importa, pero podemos poner algún edificio más, incluso este pequeño aserradero, que cuesta 15.000, que me parece que no nos podemos permitir, ni de broma, pero que espero que podamos hacerlo pronto, en fin, ya tenemos calefacción para la ciudad, a ver qué tal el gasto eléctrico, menos 17 grados, estamos en 114 megavatios, maravilloso, porque el presupuesto puede reducirse todavía, invertirlo, por ejemplo, pues en sanidad, en educación, y en limpiar las carreteras, para que esta gente se pueda mover, basuras debe estar esto cerquita, de estar hasta arriba, 99% lleno, suficiente, para que empecemos a pensar en dos tipos de soluciones, y una de ellas, la mejor, la que mejor veo, de hecho, sería, pues poner un centro de reciclaje, que menos, ¿cuánto? 16.000, eso lo conseguimos muy rápidamente, vamos a esperar un poquito, porque si ponemos otro vertedero, se va a volver a llenar de basura, y no vamos a arreglar ningún problema, sí que es cierto que este, bueno, este no va a permitir incluso vaciar el otro vertedero, que no es tontería, que no es poca cosa, vamos a poner aquí esto, perfecto, vamos a ver qué tal va el servicio de basuras así, debería haber suficiente, va a ser imposible, vamos a necesitar también otro vertedero, como mínimo, porque esto así no va a marchar de sobrado, ni de coña, basuras 111%, 112, bueno, vamos a dejarlo en 112, perfecto, pero como os digo, con esto no alcanzamos a cubrir toda la demanda de la ciudad, de ninguna forma, por ahora se puede aguantar un poco, pero claro, ya hemos llenado este vertedero completamente, lo que vamos a hacer va a ser ponerlo para vaciar inmediatamente, este vertedero, no queda espacio, que me está, no podemos llevar este a otras instalaciones, no, no se puede llevar reciclar, hay que incinerarla, entiendo, bueno, pues, o bien otro centro de reciclaje, o por ahora para salir del paso, que es lo que tenemos que ir haciendo, básicamente, es poner aquí otro vertedero, que siga sacando vehículos, que sigan haciendo spawn, que limpien las calles, y luego ya en el futuro veremos como limpiamos el resto de zonas, porque por ahora no hay mucho más que hacer con eso, el volumen es que se le va, es súper irregular, es una de las cosas que no me gusta del juego, pero hasta que no empiezas a grabarlo, no te das ni cuenta, bueno, más cosas que estamos haciendo en este capítulo, dijisteis por comentarios, y los comentarios es una cosa que leo siempre, no siempre puedo responder, sinceramente, porque a veces no me da la vida, pero los leo siempre, y dijisteis de setear esto de una forma un poquito distinta, y me gustó la idea, con lo cual vamos a hacer va a ser seleccionarlo todo, todo esto seleccionado, salvo el del centro, todo esto lo seleccionamos, y lo vamos a borrar, ¿por qué? pues porque ahora te propusisteis una idea que me gustó bastante, que es muy parecido, no va a haber un gran cambio, pero si tú vienes por esta calle, que además no está centrado, esto sí que tiene delito, si tú vienes por esta calle y quieres cruzar, tienes que hacer este desplazamiento, una S, subes, bajas, vuelves, y vuelves, que es una ruta que difícilmente vamos a poder evitar, pero por lo menos tendría más sentido, vamos a colocar esto en su sitio, por cierto, que está bastante mal tirado ahí donde está, esto debería estar aquí centrado, habéis dicho ponerlo en las zonas medias, por ejemplo, por aquí, y me parece una buena idea, porque tú, a ver, en realidad haces algo muy parecido, vienes, subes, cruzas, y vuelves, y tienes una vuelta también interesante, si fuese un poquito más largo, sería menos exagerado, básicamente no, a no ser que hagamos dobles plataformas en la parte alta, estaría la cosa muy muy parecida, pero aquí por lo menos, podemos más o menos centrarlas bien, no creo que se note mucho el fallo, si no conseguimos centrarlas exactamente donde nos gustaría, y tenemos las zonas sobre elevadas, creo que un pelín más funcionales, no estoy muy seguro, pero me da la sensación de que sí, con lo cual vamos a colocarlas por aquí, estaría en la zona media también, que va a ser aproximadamente esta, y por supuesto faltaría más por aquí, porque si no esta gente, luego para moverse tiene un montón de problemas, y simplemente para cruzar la calle, como tienen que andar, hacer una rotonda, ir para allá, volver para acá, y toda la historia, es posible que terminen utilizando sus propios vehículos, para ir a, bueno, pues en su propio coche, lo cual hace que la ciudad se sature de vehículos, y eso es lo menos recomendable que podemos hacer, o sea, lo más, lo peor que podemos hacer para nuestra ciudad, es que los ciudadanos que podrían hacer un recorrido a pie, terminan utilizando su vehículo propio, porque eso siempre va a ir en contra de tener una buena gestión del tráfico, vale, dejamos eso seteado, perfecto, nuevos pasos sobre elevados, no está mal, ahí lo tenemos listo, vale, bueno, podemos seguir creciendo entonces un poquito, tenemos una demanda del suelo residencial, increíble, que tenemos que cubrir, por supuesto, más que nada para optimizarla y aprovecharla, y esta, vamos a traer uno de 10 hasta aquí, vamos a hacer otra zona, el zoneo como os digo, en esta ciudad va a ser muy así, porque no necesita mucho más, sinceramente, creo que no está yendo mal de esta forma, este si va de bajada, ojo, porque tenemos que poner esta invertida, para que sean capaces de moverse, aunque esa tiene que cambiar de orientación en el futuro, agua caliente para esta gente, no hay, tenemos presupuesto suficiente para darle calificación a esta gente, a todos estos, creo que casi casi a toda la ciudad ya, no del todo, pero va a faltar poquito para cubrir toda la ciudad, vamos a poner un tramo nuevo de aquí hasta aquí, para que llegue más directamente, nos ahorramos un dinero, sinceramente nos interesa, y esto más por aquí, y así podemos, yo creo que recuperar el tema del presupuesto de electricidad, casi casi, pues a 100% o incluso por debajo, porque estamos ahorrando muchísima energía eléctrica, y nos va a permitir un poco más de margen de maniobra, todo esto lo cambiaremos también, perfecto, hasta aquí ya no queda dinero, no lo fundimos, pero queda a gusto, es que da miedo como se gasta el dinero de rápido, y no hemos puesto las tuberías para estos, bueno, como van a llegar pronto, antes de que lleguen, seguramente tengamos presupuesto para hacerlo, o sea que no hay que preocuparse, esta es vendida de aquí hasta la parte alta, superponiendo zonas, aquí quizás la superposición es donde más nos duele, porque perdemos una buena cantidad de dinero, quiero decir, no optimizamos demasiado, y eso se nota muchísimo, pero bueno, es cara igual, da igual que la planteéis de la otra forma, y luego la cambiéis, a que la planteéis directamente así, es carísima, y no hay mucho más que hacer, así que bueno, podemos plantear esta, pero nos cuesta, ¿cuánto? 480, y cambiarla, ¿cuánto nos cuesta? Yo entiendo que parecido, entiendo que parecido, la verdad, 900, 1800, 1900, y 2400 y pico, más o menos estamos en las mismas cifras, no hay mucha diferencia, no hay mucho margen, bien, carreteras se van limpiando con las quitanieves, es normal que algunas se queden muy muy cargadas, como por ejemplo esta, esta está, pues, muy mal, tiene un estado horrible, de hecho el puentecito también tiene un muy mal estado, pero en fin, las quitanieves poco a poco irán actuando, limpiando un poco más eficientemente, y tenemos 5, 6 de 6 vehículos circulando, no está mal, son más que de sobra, lo único que tenemos que hacer es dejarles un tiempo para ir trabajando, bien, lo que tenemos que hacer también, porque se ha roto, básicamente, es setear estos caminitos para que la gente se pueda mover, básicamente, he dicho básicamente 7 veces en el último minuto, ¿verdad? con lo cual voy a intentar no decirlo más, pero no creo que me salga, así que, pues eso, básicamente, 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 quiero justamente ese puntito invisible, ahí, que es microcópico, pero que si insistimos podemos llegar a clicarle, quiero que todo esto esté unido, para que mucha gente circule por aquí, es cierto, que la gente utiliza el carril bici, aunque no lo activemos como tal, o se utiliza la zona peatonal como si fuese un carril bici, no sé muy bien cuál es la diferencia entre hacerlo así, y no hacerlo, no sé si cambia algo o no cambia algo, la verdad, no lo tengo muy claro, es una duda que siempre teníamos en cities, el carril bici, realmente, ¿para qué sirve? si la gente va en bici por donde les place igualmente, pero, bueno, ahí queda eso, no lo tengo muy claro, esto vamos a setearlo así, aunque nadie debería utilizar la rotonda, para ir, bueno, para hacer un paso de peatones, con lo cual es posible que este seteo de la rotonda central, sí que es posible que termine convirtiéndose en una rotonda tipo autopista, con vallas, casi, casi seguro, estos se utilizan en esta salida, porque es la más directa para irse de la ciudad, lo cual no está mal, se satura el tráfico de vez en cuando, pero es una cosa enteramente comprensible, que creo que no es muy grave, y no va mucho más allá de eso, bien, todo esto bien cerradito, perfecto, podemos incluso hacer unas zonas sobrelevadas para peatones, pero como quiero integrar el tranvía ahora, habrá que llevar cuidado para no ponerlo, no llenarlo todo de conexiones y de historias, y luego quedarnos sin la posibilidad de integrar el tranvía, que creo que es un servicio público, que va a ser muy útil en esta ciudad, de hecho habéis dicho en comentarios, además, que en las ciudades donde está muy nevado, pues obviamente el tranvía sufre menos que donde tienen autobuses, entiendo que sí, porque por lo menos los raíles, bueno, no sé hasta qué punto, es que no tengo ni idea, no sé, ya me lo confirmaréis, pero no tengo muy claro eso, bueno, esto lo podemos también pintar un poquito, aunque es una cosa no muy relevante, pero bueno, lo podemos ir haciendo, vamos a pintar esto de este tipo de suelo, para hacer que se vaya como unificando, y pueda parecer una especie de zona, digamos, más trabajada, vale, esto así y así, bien, poco a poco iremos cubriendo todo esto de otro tipo de suelo, entiendo, este parque no me gusta nada, sinceramente, pero nada, he estado pensando en formas de conectar esto, incluso hacer una especie de pequeños caracoles, que bajen hacia la avenida principal, pero no sé hasta qué punto sería útil o necesario, útil no lo sé, necesario creo que poco, entonces no sé si lo haremos o no lo haremos, la verdad, sinceramente, siguen pidiendo un poco, mira, de zona comercial ahora, bueno, no estaría además tampoco atender esa demanda, porque al final, cuanta más gente en la ciudad, más dinero, y queremos más dinero, queremos más gente todo el rato, este veis está roto, este está manseteado, porque no está completo el esquema, este vendría de aquí hasta abajo, este iría justamente invertido, y a esta ya le podemos cambiar el sentido, para que esté en consonancia con la que deja en ese lado, sin embargo, esta es la que se queda mal ahora, siempre tenemos que tener en cuenta este tipo de historias, es que alguna calle tiene que estar seteada al revés, mientras no cerramos el esquema de forma perfecta y definitiva, este vendría de aquí hasta aquí, y este vendría de aquí hasta la parte baja, aunque este sube, este baja, esta debería estar invertida, esta debería ser hacia arriba, porque esta es hacia abajo, entonces esta debería ser así, y esta debería ser así, lo cual nos cerraría el esquema perfectamente, hacia esta parte de arriba, pero como os digo, no podemos completarlo todavía en parte, porque están ahí los márgenes de la ciudad, entonces es imposible, zona comercial allí, y zona residencial aquí y aquí, por supuesto con agua caliente, que tenemos que traer inmediatamente, porque esta gente está pasando por bastante fresquito, estamos a 5 grados bajo cero, que no es mucho, no es la peor temperatura que hemos tenido en la ciudad, ni de broma, pero no es calor, desde luego que no es calor, todo esto puede ser también así, de nuevo seteo, y con este ya llegaremos hasta el final, básicamente, de aquí hasta la zona última, para que toda esta gente tenga agua caliente, sin ningún problema, hay alguien en la ciudad sin agua caliente, de la zona de la industria, y así va a tener que seguir siendo, ya me sabe mal, que consuman un poquito de energía eléctrica, que tampoco lo estamos prohibiendo, aunque se podría hacer, se puede prohibir del tirón, no es la idea, pero bueno, por ahora que aguanten un pelín, pronto también, cuando prohibamos el paso de camiones, por nuestra zona central de la ciudad, evitaremos parte de los, de la saturación de tráfico que hay, aunque como veis es bastante leve, porque están utilizando muchos circuitos distintos, para ir a distintas zonas, y eso evita que todos se aglomeren, en una zona concreta, esto va a desaparecer, esto también, y esto también, perfecto, vamos a poner arbólicos, que son los abetos estos, a ver, abeticos de estos, por toda la zona media, con el prop line tool, que es esta herramienta, por cierto, puse en la descripción, ya un enlace a la colección de steam, estuve toda la tarde para hacerlo, porque funcionaba como el orto, eso de hacer las colecciones de steam, es súper poco práctico, tardé un montón de tiempo, pero al final se quedó hecho, con lo cual podéis utilizarla, si se os apetece, si tenéis a bien, podéis utilizarlo, ¿qué hacemos ahora? ahora tenemos una pequeña historia, con el tranvía, me gustaría muchísimo, que el tranvía pasase por todas estas zonas de aquí, fuese justamente por aquí debajo, sin embargo tenemos un pequeño problema, y es hacer, ¿cómo conseguimos que salte de una zona a la otra, sin saturar este tráfico? creo que va a ser imposible, que en algún punto, vamos a tener que interrumpir el paso de estos vehículos, por la vía principal, tampoco es una vía libre, quiero decir, es un compromiso, quiero que sea lo más rápido posible, pero integrar el tranvía, aunque de vez en cuando frenemos estos vehículos, va a reducir el volumen total de vehículos, que va a haber aquí, con lo cual es un compromiso, lo digo porque me diré luego rapela, pero ¿por qué pones el tranvía por ahí, si querías que esto estuviese más limpio posible? pues porque mover gente con servicios de transporte público, nos ahorra problemas luego, vamos a quitarlo, quitamos el autosnap de punto, y el tranvía, como os digo, va a venir básicamente por esta zona media, tenemos que hacer, eso sí, una pequeña salvedad, y es que desde aquí hasta aquí, el tranvía no puede cruzar todo esto, esta es una vía muy transitada, el tranvía tiene que evitar discurrir por ahí, sí o sí, podemos hacer dos cosas, o bien puede ir sobre elevado, o bien puede bajar a ras de suelo, no tengo muy claro cuál es la mejor alternativa, bajo del suelo, creo que va a quedar un poquito oculto, va a haber errores, se van a quedar por ahí tapados, lo cual no estaría mal, pero tampoco es la idea, creo que lo mejor sería sobre elevarlo, con la altura mínima, para que los vehículos puedan justamente pasar por debajo, que serían 7 o 6 metros, creo que con 7 metros salvaríamos la zona muy bien, de hecho vamos a bajar a verlo a ras de suelo, porque tengo curiosidad, vamos a poner el tabulador, salimos de aquí, con tabulador, vamos a ver esta vista en primera persona, ¿qué tal? ¿rascamos arriba o no rascamos? No parece, ¿verdad? Es una zona de un paso muy muy bajito, como veis, pero es que no quiero que el tranvía haga grandes subidas y bajadas, veo que los vehículos pasan con bastante margen, quizá alguna antena pueda tocar, pues ya ponemos ahí un aviso por un galibo excesivamente bajo, y ya está, no hace falta tampoco complicarse mucho la vida, ¿qué hacemos ahora? Pues básicamente lo mismo, hay que medir cuánto ha sido este tramo, vamos a ver en primera persona, qué tal se vería esta subida, creo que tampoco es una cosa muy excesiva, no tenemos colisión en ningún punto, queda bastante limpio, podemos sí hacer una cosilla más, que es desplazar este puntito de aquí justamente lo más ceñido posible, para evitar que la subida del tranvía sea muy brusca, me gustaría que quedase, cuanto menos exagerada posible, pues mejor, lo podemos dejar más o menos por ahí, tenemos una subida progresiva, mucho más cómoda creo que es, no, más o menos, podemos incluso bajar este puntito un poco, aunque ya no tenemos mucho margen para jugar por ahí sinceramente, a no ser que subamos el otro un poco, voy a hacerle un control Z, de hecho, y va a ser mejor así, bien, vale, pues lo siguiente, vamos a hacer exactamente lo mismo, tenemos que medir un poco, porque si no medimos, no vamos a estar muy muy perdidos, entonces, desde aquí, que es el puntito este, hasta la vía inicial, hay como unas 11 unidades, de acuerdo, entonces, ahora nos toca medir, desde aquí hasta aquí, unas 11 unidades también, que es más o menos esta distancia, ahí lo tenemos, subimos los 7 metros de rigor, vale, 7 metros, nos quedamos ahí, no quiero poner el pilar en mitad de la carretera, si es posible, vale, no ha parecido pilar, pero eso quiere decir, que estamos muy cerquita, del borde de la cartera, este llega hasta la zona final, le quiero, lo único, mantener ahora mismo el ángulo, vale, mantener los ángulos, básicamente, bien, este luego cruzaría de aquí, y este iría desde aquí, hasta allá, vale, la zona mínima, como os digo, es de 11 aproximadamente, la voy a tener que hacer desde aquí, y luego invertirla, para no perder el punto, este es el puntito aproximadamente, veis, va a estar un pelín desequilibrado, y no me gusta mucho eso, pero tenemos que llegar a un compromiso, donde todo más o menos marche, este es el loop, por favor, ven al rescate, que se me ha olvidado activarlo, y vamos a estar heredando fallos todo el rato, no veo unidades, tenemos únicamente, juraré que había 7, o sea, 11, pero bueno, esto lo puedo arreglar yo fuera de cámara, luego en un momentito, que tampoco es muy sufrido, vale, está a venir hasta aquí también, este otro continuaría, de hecho, para buscar a este de aquí, sin tocarse, no tienen por qué tocarse de momento, vale, y la unión ahora tendría que venir, yo creo que por la zona más central, aproximadamente, para que el pilar nos pise una zona estable, pues podría venir como por aquí, o incluso un poquito más ceñido, siguiendo esta vía, no sé qué os va a parecer este esquema, lo bueno de estar grabando el capítulo, mientras al día, quiero decir, mientras vosotros los estáis viendo, es que podéis opinar sobre todo esto, es decir, pues rapela, me parece una barbaridad lo que has hecho ahí, pues a mí me encanta, nunca le había pensado y me encanta, opinar para todos los gustos, y eso está bien, aquí pondríamos un pilar justamente, esto se cerraría, para que quede una curva lo más suave posible, de hecho, para que quede lo más suave posible, deberíamos corregirla desde ambos lados, de uno, porque si no se nos va a quedar, un lado que entra en curva, y el toque se queda perfectamente plano, eso no es buena idea, vamos a mover esto un pelín más, vamos a deshacer, espérate, deshaz, fuera, fuera, déjamelo plano, vale, este también está plano, genial, pues allá buscar un compromiso, un poquito, una y otra, hacerlas entrar en razón, moviendo un pelín cada una, ahí tenemos una conexión más o menos estable, que creo que sería funcional, y éstas se pueden mantener también, para que los tranvillas puedan hacer distintas rutas, que ahí es donde veo el punto interesante, ésta que baja obviamente, no tenía tanto sentido, a no ser que tuviese una conexión con aquella otra, que es posible incluso hacerla, y hacer una red de tranvías, pues que sean, algo que cuando lo veamos, nos cueste incluso un poquito entenderlo, o sea que se vea complejo, que se vea como intrincado, pero que nos permita sobre todo, muchas posibilidades a la hora de configurarlo, ese sería el objetivo, 11 unidades, que subimos a 7 metros también, por supuesto, 7 metros, he puesto 9, ah vale, sí, estamos haciéndolo bien, pero tengo yo un cacao mental curioso, porque no sé dónde salen las unidades a veces, esto es un problema mío, más que nada, bien, tenemos la unión aproximadamente, desde aquí, este es el puntito donde se unen, con lo cual aproximadamente tiramos de aquí, esto es de punto a punto, más o menos, viene a recorrer esta zona, algo así del estilo, vale, este lo moveríamos un pelín hacia el interior, justamente ahí, y corregiríamos los ángulos, en dos fases distintas, uno primero por aquí, y el otro por aquí, para que casen, sin que movamos solamente un lateral, ahí lo tendríamos también conectado, vinculado, perfectamente, genial, pueden desaparecer, creo que estos, o bajar a ras de suelo, tiene un pequeño problema, para cruzar el puente, vale, pero creo, ojo que me he cargado ahí un trozo, que no quería, esto ya no me mola tanto, este puede venir de aquí hasta aquí, puede ser incluso de doble sentido, este otro, pero tranquilísimamente, esto puede tener un doble sentido, pero del tirón, o sea, para que los tranvías puedan cruzarse, en ambas direcciones, aunque, para eso habría que hacer una conexión, directa de aquí, luego hacia allí, creo que puede quedar, o muy chulo, o muy raro, entonces, lo estoy haciendo ahora, fuera, o sea, dentro de cámara, y me gustaría escuchar, qué pensáis, la verdad, siempre es curioso, leeros, y, pues, este tipo de cosas más todavía, muy bien, vale, aquí nos queda un ángulo, pues, que no ha quedado del todo suave, la verdad, pero bueno, en fin, podemos corregir un poquito aquí, un poquito allí, e irlo concretando más o menos, este ángulo es el que queda más fuerte de todos, y esta curva es la que debería ser corregida, sí o sí, aunque esto requiera, pues, luego mover este puntito un poco más, que es que, de hecho, va a ser lo que nos va a hacer falta hacer, desplazarlo hasta el punto donde él encuentre, que es la mejor conexión posible, salvando estas cosas de aquí, vale, esto habrá que corregirlo un pelín, y creo que es, ah, por el desfase de dos vías a una sola, vale, pues, vamos a forzarlo aquí, entre donde el juego entienda que es lo mejor, vamos a ponerlo primero nosotros a mano, borramos esta, vale, y ya senteremos esa en el futuro, porque no tiene por qué estar necesariamente en ese punto exacto, algo que no me acaba de convencer de todo esto, es que se nos queda justamente el, digamos, el vértice este de la curva, encima de la carretera, que no me parece mal, podemos poner un pilar aquí, y otro pilar ahí, no tendría por qué haber uno ahí en concreto, ¿sabéis? No sé, las salchichas voy a intentar quitarlas, había un mod para eliminar esas cosas, porque son una guarrada que no me gusta nada, la verdad me parece bastante, no sé, no me hace mucha gracia, no me gustan, no me gustan las salchichas encima de los vehículos, no sé, si a vosotros os gustan las salchichas ahí encima, me he cargado los puentes, ¿verdad? El de atrás por lo menos seguro que me lo he cargado, no, pues vamos a desactivar la colisión para vías, para intentar que todo esto llegue hasta el final sin cargarse nada más, a ver si puede ser, nos están buscando un punto interior, el muy maldito, porque tenemos activado el auto snap de punto, son cosas que, bueno, al juego no le gustan las calles que estén tan cercas unas de otras, entonces ahí siempre va a intentar, o poner resistencia que lo hagamos, pero en fin, no importa, al final terminamos domándolo, llevando a donde queremos, que es lo importante, y así no se nos queda tan mal, ¿qué habría que hacer ahora? Pues corregir direcciones, porque esto es un cacao con ellos, que se aclare, esta está invertida, esta de aquí también está invertida, esta está bien seteada, ojo con esta la he cambiado sin querer, ojo con esta, que también la he cambiado sin querer, y esta iría en sentido contrario, que sería desplazándose hacia el final, para aquella parte, no tienen límite en principio, podemos hacer una especie de zona interior, por donde se mueven, luego hacer una zona exterior, por donde no se tocan, y como os digo, pues podemos llegar a conectar, estas vías, por ejemplo, haciendo un pequeño bucle, creo que sea lo más idóneo, la verdad, sinceramente, hacer un pequeño bucle, para que puedan saltar de esta a esta otra, que sería más o menos uniéndolas, digamos, pues no sé si va a romper, lo voy a intentar, lo voy a intentar a ver qué pasa, sería unirlas como por aquí, y luego corregir esto un poquito, para que quede un ángulo, más o menos majo, y ciertamente, ahí, eso es, un pelín adaptado, no ha quedado perfecto, perfecto, pero por ahí anda la cosa, por ahí más o menos va la fiesta, sin embargo, hay que corregir un poquito, muy poco, muy poco, esto de aquí, vale, y este de aquí, y este de aquí, así, vale, creo que puede quedar interesante, no lo sé, me gusta mucho esto, ver la ciudad a distintos niveles, una que sube, otra que baja, otra que se encuentra, creo que puede ser curioso, puede ser más o menos, puede ser tener cierto interés, a la hora de visualizarse, la zona industrial funciona bien, vamos a poner un poco más de esta industria, porque paso de utilizar la otra, sinceramente, sabrá que ponerla al final, está claro, pero, cuanto más lo evitemos mejor, lo que sí queremos, ya que estamos, ojo, barracón de silvicultores, no tenemos, ostras, me he cargado algo de aquí, no sé muy bien qué pasa en esta zona, a ver, me carga el distrito, alguna historia, si es posible, verdad, no, sigue estando aquí, y cuál es la cosa con los árboles, hemos roto el barracón de silvicultores, ya tengo un edificio principal, entonces, cuál es la fumada esta, que no me aclaro mucho, explícamelo, porque no lo entiendo, ostras, estoy se te ando algo mal aquí, verdad, amigo mío, he clicado aquí arriba, vale, vale, muéstramelo todo, porque si no me confundes, y si me confundo, pues ya lo hemos hecho, bien de arbólicos, tenemos además, creo que disposición para poner el edificio este, que está el almacén y una zona de producción, que no recuerdo cuál es, a ver, enséñamelos todos, este de aquí es, vale, que es como el molino, digamos, ¿no verdad? aserradero, el molino, madre mía, y hoy es uno de esos días, hoy es uno de esos días, en fin, no os calentéis la cabeza mucho, esto va a llegar hasta la zona final, por supuesto, de aquí para allá, ahí estamos, perfecto, minuto 37, se me va la olla, se me va la olla jugando a esto, es que me encanta, es que cuando me pongo una ciudad nueva, pues me encanta, diréis, ¿rapela que has hecho hoy? Hablar un buen rato, esto me está gustando mucho, la verdad, esa estructura compleja, me encanta, podemos incluso ponerlo, en alguna estación ahí bajo, creo que es un punto interesante, que puede molar mucho, en el futuro, pero estoy deseando leer, qué opináis, ¿dónde va este vehículo? a recoger la basura por ahí, con lo cual se va a pasar, se va a pasear por toda la zona principal, que es el objetivo, así que vamos a hacerle zoom, nos vamos a ir de viaje con él, vámonos, llévanos de paseo, yo me despido, nos veremos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto. y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!